Benicien para todos, una mañana con una hermosa lluvia, nosotros somos una dupla Jodeli y David del grupo Heredicia Conquita, grabamos este video para compartir con ustedes una hermosa alabanza. Quien tiene promesas perseguido, a veces el mar se levanta, y luego surca una avalancha en el mismo instante, para derribar el celular, diciendo que eres simplemente un soñador más. Tu corazón está herido por alguien que te dijo, tú eres incapaz, las dos armaron contra ti para derribarte, ellos no saben, que quien te destroció fue Dios y nadie va a cambiar. Y hay de aquellos que tocaron en tu ministerio, con Dios van a luchar, si hoy eres humillado, Dios te va a exaltar. Quien te vio derrotado, te verá en victoria, puedes contar lo segundo, está llegando la hora. Quien te humillaba, quien te despreciaba, va a pedirte socorro. La mano que te apedreó, la mano que te apedreó, te va a aplaudir, la boca que hablo mal, te va a bendecir. Te verá allá arriba, te verá en victoria, quien te vio derrotado, te verá en victoria, puedes contar lo segundo, está llegando la hora. Quien te humillaba, quien te despreciaba, va a pedirte socorro. La mano que te apedreó, te va a aplaudir, la boca que hablo mal, te va a bendecir. Te verá allá arriba, gritará bien alto, quien te vio y quien te ve.